...que siga creciendo lo bueno. Sabes que aún hay muchos hombres que prohíben a su pareja salir con esa falda a la calle. Mujeres que prefieren cambiarse para no pelear. Otros que piensan que así te expones a que te griten de todo. O incluso a más. Y les parece normal. Sabes que por el mismo trabajo, la mayoría de las mujeres reciben menos sueldo que un hombre. Y aún hay muchos que insultan y pegan a su pareja. Porque siempre lo han visto. Porque no pueden controlarse. Y les parece normal. Pues no es normal. Depende de ti. Depende de todos. Cambia. Saga Falabella.